Música Pues sentí bonito, orgullosa, orgullosamente pues estar ahí en los pines cuando me llamaron. Como este, me ayudó una muchacha primero pues yo no sabía que como era pues como nunca he ido yo ahí. Pues ya me habló este, el, ¿cómo se llama? Jesús Mendoza, el Secretaría de Agricultura. Ah, gané con el mole de patascle, este, con cacao, cacao patascle, ese cacao blanco. Lo que tenemos allá en San Felipe de León, la planta, pues ya tiene más de 100 años, la planta de mis abuelos. Y, este, pues ahí de ahí, pues la tenían para su consumo, dice, para hacer este atole de patascle. Mi papá decía, mi mamá, dice, hacía atole de espuma. Como yo no lo conocí, mis abuelos murieron antes que yo naciera. Pues ahí se quedó, sus plantas de patascle, de cacao, creo yo, antiguo también. Apenas van a aprender, voy, yo dice que voy a enseñar a hacer chocolate porque no, no están naciendo, apenas están aprendiendo. La producción del cacao patascle allá, ¿qué tan importante es? Pues, este, es el más caro de ahorita, del patascle, que el cacao. ¿Se da mucho en San Felipe? Sí, se da mucho, mucha fruta. Le agradezco mucho, este, el ayuntamiento y el presidente. Pues, gracias a ellos, pues me dieron un reconocimiento también.